Es un prototipo, esto es un trabajo que se hizo en forma combinada con Brasil, ¿no? El motor es de la S10, Chevrolet, y después es un carrozado, el frío que hace acá adentro, sobre todo estos que no son carrozados, los originales vienen como aquel. Esto fue un trabajo de dos cabos, conductores motoristas. Este está cerrando. Este está carrozado. Conductores motoristas, no son ingestivos, ¿eh? Para que vean el grado de cariño, me lo pongan las cosas a los tipos. Con la nieve, con la lluvia, con la nieve, con la nieve, con la lluvia. Creo que es una zona muy subiosa. Nieve, ¿ustedes me miraron acá? El motor se quise ir abajo a los cielos, ¿sabía si el problema es cierto en ese momento? ¿Sien calefacción? Tiene muy buena tenida Campo Traviesa, ya lo van a ver. Tiene muy buena tenida, en bruta es muy inestable. Como es algo muy nuevo, digamos que no está terminado todo lo que es la línea de fabricación y mantenimiento. Porque esto es muy artesanal, los repuestos son difíciles, a punto tal de que si bien nos han abastecido de repuestos, y es prototipo, al momento de ponerle un repuesto no coincide con el modelo. Entonces nos ensartamos y es todo, si uno se paga bérdido, un buen al otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero digamos que básicamente igual funciona bien esto. Funciona bien, responde bien, ¿cuántas personas pueden ir? ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro personas? No, no hay idea, cinco, pero por una cuestión de seguridad lo evitamos. Porque ya el quinto iría saliendo por la torre, donde iría el apuntador de la... Que lo pueda hacer tranquilamente el cuarto hombre, ¿no? Entre el acompañante, el conductor, un tercer explotor y el cuarto vaya en el arma vehicular. Digamos que de dotación no está provisto el arma vehicular. Entonces, es una especie de injerto que se les ha hecho acá, de poner una fuste, yo hiciera ni, muy ad hoc, con una MAC común, para tener un apoyo, ¿no es cierto? Para que uno explore el otro apoyo, etcétera, ¿no? El famoso fuego. Aparte rápido. De grupo A, apoyo a grupo B, alta. Este tiene una particularidad que es de lo lanzable, yo no tengo olvidado de cómo se lo lanzó, lamentablemente, había un poco de viento y pegó fuerte y se le hicieron cagar dos cubiertas. Es apilable, porque está programado para ser transportado en Hércules. Así que se puede lanzar. O sea que se pone, sí. Se pone uno arriba del otro. Por eso que en un principio, las siglas son el PELEGA, ¿no? Es muy corta, vehículo ligero de empleo general, aerotransportado. Tiene una suspensión de 12 amortiguadores tiene. ¿Lo rompieron las patas del motor? No, 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 no. No, lo único que se le rompe es, lo único que se le rompe es la cubierta trasera izquierda. Y lo que no han podido hacer de acá es el tema de la comba y la alineación. Con lo cual, ahora bastante bien, nos hemos hecho andar, le pasamos, hicimos un ejercicio, nos fuimos hasta Bellavista en junio, iba a mantener una sección por la 40 y una sección por adentro de la estancia Santana, Glen, todo a Campo Travisa, en una huella que me firmaron acá, tenía 40. 40, así que más real que eso, yo quiero que me reconozcan esta huella a ver cómo está. Arriba de la vieja, hicieron una recubierta, pero bueno, el costo del ejercicio y la diversión. ¿Qué va? Arriba de la vieja. Bueno, después del resto de las cosas, nos ha respondido bastante bien para, pero tiene muy buena autonomía, cerca de 700 kilómetros de autonomía. Bueno, ahí estamos, pero la verdad que en algunas cosas lo vamos a extraer, en otras por ejemplo en el frío no tanto, ya en el confort, lo principal que es funcional, es funcional. Sí, 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 y se está yendo, y se está yendo, ¿eh?, espectacular, se está yendo para Guayhuaychú, la idea de la caballería es, el regimiento de la caballería de tanques 12, está en Guayhuaychú, siempre la caballería de lugares sacando este, después están lugares de este obvio, no, de Guayhuaychú, de los cuarces, bueno, transformarlo en el regimiento de exploración, como está Esquel, y como está Campos de los Andes en este momento, que son las brigadas que no tienen el elemento de exploración, la brigada 1 es un tandil, digamos, con Magdalena, Azur de la Barría y Arana, está el escuadrón 1 de exploración, que vendría a enojar mal para llegar, después la brigada 2, blindada, con asiento en Paraná del Comando ahí, con Coral, Chajarín, Villaguay, Guayhuaychú, Concepción del Uruguay, La Paz, como está el grupo de artillería, bueno, no tiene elemento de exploración, entonces, como hay 4 regimientos de tanques, se disuelve el regimiento 2 y pasaría a hacer la exploración, eso son todas cosas que se están remodelando, reorganizando el ejército de caballería. Y bueno, estos irían para allá, que yo creo que son mucho más, son mucho más total en cuanto, por lo menos de clima, ¿no? Y el terreno normal. Y el terreno también, si, después de las cuchillas en terreno, no hay ese sentido, más allá de que tiene la fuerza, o sea. No, no, está, nada, conocemos nosotros la Chevrolet, que sirve un motor, la verdad que es, aparte como no tiene peso. Si, si, son libianitos, son libianitos. Bueno, después así que se le puede llegar, acreditamos esto, las baterías son 12 volts, entonces, también, ¿qué pasa? No estaba concebido el equipo de radio, no está concebido, lo cual es un disgusto, porque se suben con dos radios PDC, de la Philips, que deben haber usado ustedes, la PDC, la de Mochilar, bueno, ¿está? Usan la PDC, y claro, aparte, imagínense que tenemos la misma que ustedes. El vehículo carrozado, el Mercedes, ven que se me va a mostrar, que tengo algo, yo, como puesto de comando táctico, él se lo recibió mi tío, hace 30 años atrás, y sigue andando, y sigue andando, y sigue andando, el mismo Mercedes, ven que tenía mi tío, lo ablandó él, de cero kilómetros, lo ablandó él, lo sigo usando yo, y la radio pasa lo mismo, entonces, con dos vehiculares, que tienen alcance 5 kilómetros, entonces, sirve para que cuando el hombre tiene que explorar algo particular a pie, lo baje, se vaya con la mochila, pero si yo me tengo que comunicar con el puesto de comando mío, que yo me manejo de 8 a 10 kilómetros de la retaguardia, como lo hicimos en Piedra Buena, es muy complicado que uno de estos salga conmigo, entonces tiene que retransmitir al jefe de la sección, el jefe de la sección con una Thompson, con una por H, casi por tenés, la seguimos teniendo a Thompson o H, y ahora, lo más moderno que hemos recibido, que es espectacular, son las radios Harris, eso es lo más moderno que tiene el ejército, que son espectaculares, yo con las Harris de acá a la izquierda, el capitán fue jefe de base de San Martín hasta este año, hasta marzo de este año estuvo de jefe de la base de San Martín en la Antártida, y me dice, ¿quiere que hagamos la prueba? ¿la hacemos? lo conoce al jefe de base allá, le mando un mail, tal día, tal hora, hacemos una comunicación, y acá nos podemos comunicar, nada de eso.